Yo no me imagino en la época de mi padre, un viernes en la tarde, un sábado a mediodía con sus amigos. ¿Qué onda, güey? Ya salimos de la chamba, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la botana? ¿Echamos unas cervezas o iremos a que nos hagan un facial? ¿Cómo ven? No, no, güey, no, no, yo no, yo no, yo no ubico a mi papá haciendo eso, güey, ¿sí? Yo no ubico a mi papá haciendo eso. Y ahora, quiero un facial, el manicure también, y quiero que me pongan, que me saquen los granitos de aquí, que chiquito chinga. O sea, no, se me hace a mí muy raro, güey, pero así está de moda ahora, güey. Y pues, llévale la contra de la moda, ¿cómo le haces, cabrón? Y los pantalones igual, o sea, como pañal de cinco miadas, así, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Sí o no? Así los traen ya. Y entre más roto esté el pantalón, ¡ah, más chingón se te ve! No mames, güey, antes a mí me daba pena salir con el pantalón roto, güey. Le ponían un parche aquí y decían, chinga, van a decir que estoy bien jodido. Y aunque estuviera jodido, yo no quería que supieran, güey. Y la relación padres e hijos era completamente diferente, pero completamente, güey. Antes no fumabas delante de tus papás, no decías malas palabras delante de tus papás. Y ahora, cabrón, hasta te piden cigarro, papá, dame un cigarro. Ah, sí, y tú, no traigo, mi hijito, déjame ir a comprar. Hasta pendejo estás, cabrón. Y tú ya traes, ahí están, mi hijito. De estos no fumo, papá, fumo rojos. ¡Ay, qué pendejo! Ahí voy por los rojos. ¿Qué es eso, güey? Les tenemos miedo a nuestros hijos, de verdad. Les tenemos miedo. Y yo que tengo cuatro hijos y tres nietos, pues peor. O sea, porque la vida te cambia, güey. Ahora, hasta los nietos, en mi caso, hasta los nietos se vuelan de mí. Hasta los nietos. Tengo tres nietos. Mi nieta mayor tiene 11 años, va a cumplir. Se burla de mí, güey, desde que estaba chiquilla. Yo un día llegué a casa de mi hija. ¡Tintún! Y abrió, cuatro años tenía. ¿Qué quieres, abuelo? Estoy ocupada. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo es posible que me diga eso mi nieta? Yo en mi vida le hubiera contestado sí a mi abuelo. Nunca, güey. Nunca. Y luego mi hija, luego, aprovechando el viaje. ¡Ay, papá, qué bueno que vienes! ¿Te puedo encargar la niña? Porque tengo que ir a comprar unas cosas. Pues sí, mi hija. Pues bueno, ándale, pues. La niña empezó a jugar con plastilina. Abuelo, te voy a hacer un pastel, abuelo. Sí, mi hijita. Hizo como una bola así de plastilina y le puso palillos de dientes así. Este es tu pastel, abuelo. ¡Ay, gracias, mi hijita! Y le hago así yo de juego. Y me agarró la mano. No te la vayas a comer, es de plastilina. O sea, así de pendejo me verá mi nieta, güey. ¿Te imaginas los nervios que sintió? Si el viejo pendejo se lo come y se me muere. Ahorita que venga mi mamá. Pues, ¿qué le pasó? Pues el pendejo se tragó la plastilina, mamá. A ese grado. Hace poquito la llevé a México, a mi nieta. Allí vive mi otra hija. Fuimos a visitar a mi otra hija, a su tía. Y en el aeropuerto unos güeyes se empujaron, de esos que te ayudan con las maletas, se empujaron uno al otro, afuera del aeropuerto donde tomas los taxis. Y le dice el otro, cállate, pínchete por ocho. Y agarró ya a mi nieta y le digo, hazte para acá, mi hija, hazte para acá. Y ella volteaba, le dije, ya no voltees, mi hija, ya haz pleito de ellos, tú vente, vente. Ya no pasa nada, mi hija. Y yo para que se tranquilizara le dije, oye, mi hija, tú sabes qué es te por ocho. Y volteaba así, no, no sé. Y le digo, te por ocho es veinticuatro. Y volteó mi nieta y me dice, oye, abuelo, tú cuentas chistes. Sí, mi hija. Y te pagan. Sí, mi hija. Ese no lo cuentes, ese no lo cuentes. O sea, de plano, de plano, güey. De plano. Y lo peor, hace poco, ya tiene, va a cumplir 11 años, güey. Pero tú, si a los hijos, a los chavillos toda la vida, imagínate a los nietos, ¿no? Hablo por teléfono a casa de mi hija y contesta a mi nieta. Bueno, 11 años, una niña normal. Pero yo la oigo, güey. Y yo, pues, o sea, y yo en Soriana, güey. Hola, chiquita, ¿cómo te va, mamacita? Y yo me empiezo a agachar y el peor es que la asiática, pinche, ya no me deja levantarme, güey. Es un problema, güey. O sea, ustedes se ríen, cabrones, porque ustedes sí le hacen así, pero yo te agachas y hasta mañana, cabrón. Hasta que llegue tu vieja y te ponga el onol y te enyelte el diclofenaco y la chingapa, más o menos. Entonces, en Soriana yo, hola, y hablando como pendejo, hola, chiquita, ¿cómo estás, mamacita? Bien. Ah, qué bueno, mamá. ¿Cómo va en el colegio, mamá? ¿Cómo le va en el colegio? Bien, me va muy bien. ¿Cómo fue los exámenes, chiquita? Y la niña, yo me imagino ahora que ya pasó el tiempo, la niña como, qué pendejo que tiene. Bien, me fue muy bien, me fue muy bien los exámenes. Mándame unos besos, mamá. Ándale. Y luego yo, en Soriana yo, ándale unos besos bonitos, por favor, unos besos. Y ahí está la niña, unos besos, te mando besos. No, pero dámelo, mamá, dámelo, besos. Ándale. Y ahí está. Ay, qué bonito beso, qué bonito. Y toda la gente pasaba así que tiene este viejo pendejo, cabrón, ridículo, chingado, hombre. Y hubo un momento que le digo, oye, mija, ¿ahí está su mami, mija? ¿ahí está su mamá? Sí, aquí está. Ah, qué bueno, mamacita. Y, ¿ah, vas a tu mamá? Chiquito, ¿ah, vas a tu mamá? Sí, ahorita le hablo. Dígale que, 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 que llaman por teléfono, mamá, su mami. ¿Sabes quién soy, mamá? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cómo me llamo? Un silencio, cabrón. Y la voz de mi nieta que le dice a mi hija, mamá, te habla mi abuelo por teléfono, pero yo creo que ahora sí ya está más enfermo porque no sabe ni quién es, ni cómo se llama. O sea, a ese grado, a ese grado los hijos te faltan al respeto y te mandan a la chingada ya. Porque ellos creen. Todos los hijos en algún momento creemos que sabían más que nuestro papá. Yo, lo creo o no, nunca, nunca supuse eso, jamás en mi vida. Yo jamás supuse que sabía más que mi papá de nada. Pero lo normal es que los hijos en algún momento crean que saben más que el papá. Y a uno de papá le da mucho coraje que tus hijos te corrijan porque ellos crean que son muy chingones. Te da mucho, no lo hagan los que tienen papá y ustedes se crean muy chingones. A lo mejor sí son, pero, o sea, no corrijan a su papá porque yo estoy haciendo algo y mi hijo, papá, y aparte el tonito mamoncito es el que más, es el cagante, ¿me entiendes? Porque te lo dicen como riéndose, como burlándose de lo que estás haciendo. Papá, oye, papá, eso que estás haciendo está mal, papá. Desde ahí ya digo, bueno, usted me está viendo la cara de pendejo amiga. Digo, ¿quién dice que está mal, papá? Está mal, está mal lo que estás haciendo. No, mira, es que, no, está mal eso, papá. No me digas. Ah, está mal, está mal. Pues, yo no sé por qué dices eso, mi hijito, toda la vida lo he hecho así. Uy, pues, toda la vida ha estado mal, papá, porque está mal hecho. Le digo, ah, cabrón, o sea, toda la vida ha estado mal. ¿Quién dice, mi hijito, que está mal? ¿Quién dice? ¿Tú dices? No, o sea, yo no. Lo que pasa es que el otro día lo hice así como tú, así mal. Afortunadamente estaba el ingeniero del TEC que me corrigió. Me dijo, eh, está mal, ya me dijo cómo hacerlo bien, o sea, para no equivocarme, yo te lo estoy diciendo por tu bien. Ah, cabrón, güey. Le dije, no me digas, me dijo, pues, qué agradecido estoy contigo, cabrón. Así que el ingeniero del TEC te dijo que estaba mal como yo lo hago, y el ingeniero es muy chingón, y tu papá es un pendejo. Y se me quedó viendo, me dijo, pues, él es ingeniero, tú cuentas chistes, no sé cómo la veas. Y ahí sí tienes razón, pues, ¿cómo le discuto, cabrón? Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir. Chau. Chau. Chau.